Ay, me urge cambiar de trabajo. Por fin el ascenso. Qué vida, pero el puesto es bilingüe. ¿Cuánto me gustaría estudiar en Estados Unidos? Requisito inglés, inglés. ¿Pero por qué todos los trabajos piden inglés? Bueno, mi nivel podría decirse que es intermedio o básico. Pero ¿qué hago con irme a Estados si no entiendo nada de inglés? Cuando las oportunidades llegan para transformar tu vida, es necesario tomar grandes decisiones. El inglés nos da oportunidades increíbles, por eso hay que elegir bien dónde aprenderlo. Centro Cultural Costarricense Norteamericano, transformando vidas a través del inglés.